¡Oiga, señito! ¡Quiero tocar en el concurso! ¡Ay, lo siento, morrín! Si no traes tu instrumento, no puedes pasar. ¡Pues píchenme un aparillo, ¿no? ¡Lo siento, morrín! ¡Ve a conseguir una, eh! Y luego vienes. Bueno, pues aquí estoy en la tumba del famosísimo cantautor. Bueno, famosísimo en el barrio. Bueno, en la cuadra. Bueno, casi nadie lo conocía, pero es la única guitarra que les concurrió agarrar. Y aunque está toda ruta y no tiene una cuerda, y si también está tan popó que no tiene magia shidorides que me lleve para más allá, pues ahora sí sé que podré ganar el concurso. Y así, Miguel se fue corriendo a la plazuela a ver si todavía llegaba al concurso. ¡Oiga, señito! ¡Le he conseguido guitarra! ¡Ay, mijo! ¡Pues entrale, entrale! ¡Apúrale! Hola, yo soy Miguel, y hoy les vengo a tocar una canción. ¿Saben de quién es esta guitarra? ¿No? Pues... ¡Es la guitarra de Lalo! ¡Es la guitarra de Lalo! Y así, Miguelito pudo ganar el concurso y ser reconocido por todo el pueblo Excepto su abuela que le metió un chanclazo en la jeta que nunca se le va a olvidar Fin Ay, ¿por qué no me pusieron en el corto de fronze? ¿Por qué no pusieron mi corto papu? ¿Por qué no me pusieron en el corto de fronze? ¿Por qué no me pusieron en el corto de fronze? ¡Suscríbete al canal!